Entonces, es interesante que él no haya sido tomado al cielo, como ya se mencionó y algo que la información comenta ahí al final es que él simplemente fue llevado a otro lugar, tanto así sabemos que en el relato del segundo de las crónicas, en el capítulo 21, en los versículos 12 al 15, se dice que él escribe una carta. Entonces, probablemente él estaba vivo, pero estaba en otro lugar. Entonces, no podemos llegar a la conclusión de que haya ido al cielo, a un lugar espiritual, sino que simplemente fue transferido a otro lugar. Si en el capítulo 1, versículos 2 en adelante, se habla de cuando cosías al enfrentarse a una enfermedad mortal o por un accidente, acude a Baal-Sebub en vez de a Jehová. Hoy día es poco probable que algún siervo de Jehová, al enfrentarse a una situación angustiosa, acudiera a una iglesia de la cristiandad o le rezara a un santo. Sin embargo, podríamos ponernos a pensar cómo evitar esta actitud de ocosías al enfrentarnos a una situación difícil. Por ejemplo, si la situación es económica, vamos a acudir a Jehová o vamos a ir a buscar un empleo que no nos permita ir a las reuniones o al enfrentarnos a una enfermedad, estaremos dispuestos a aceptar un tratamiento sin sangre o riesgo de nuestra vida o por miedo a morir, entonces aceptaremos sangre. Y me llama la atención en varias ocasiones en Segunda de Reyes 2, después de que habían estado seis años juntos Elías y Eliseo, los hijos de los profetas en dos ocasiones le decían, oye ¿sabes que hoy se va a llevar a Eliseo Jehová? Vemos la respuesta que este Eliseo decía, sí ya lo sé y ahí pone entre comillas, no hablen de eso, habría cosas en las cuales él sentía un profundo sentimiento y no le era fácil expresarlo, pero cuando llega a otra ciudad le vuelven a preguntar lo mismo, ¿sabes que hoy Jehová se va a llevar a tu Señor y dejará de ser tu maestro? A él le dijo, sí ya lo sé y vuelve a repetir, no hablen de eso, le era difícil pero cuando llega el momento en los cuales Jehová decide llevarse a este Elías, es entonces que ahí llevó un verdadero desprendimiento, pero este desprendimiento no lo llevó a llevarlo a un duelo, sino él sabía que había empezado su asignación y empezó valientemente para seguir la voluntad de Jehová y Elías también fue utilizado por Jehová en otro lugar. En el relato del segundo libro de Reyes, uno del 5 al 7, leemos de mensajeros que le informaron al rey Ocosías acerca de haber encontrado a un hombre que les dio cierto mensaje. El rey preguntó, ¿cuál era la apariencia del hombre? Cuando describieron sus prendas de vestir, el rey dijo inmediatamente, fue Elías. ¿Cómo lo supo este rey? Bueno, porque Elías llevaba la prenda de vestir que lo distinguía como profeta. Esto me enseña que yo debo de cuidar mi forma de vestir al predicar, al asistir a las reuniones, a las asambleas, ya que mi arreglo personal dice mucho, habla de a qué Dios sirvo, qué mensaje llevo, habla sobre mis creencias y sobre mi esperanza. Gracias. En el capítulo número 2 encontramos, por lo menos en tres ocasiones, la expresión que hace Eliseo dirigiéndose a Elías. Le dice, tan cierto como que Jehová vive y tú viven, yo no voy a dejarte. A través de estas expresiones que las repitió en tres ocasiones cuando fueron a Betel, a Jericó y cuando estaban ya por despedirse, estaba demostrando Eliseo el amor leal que tenía Elías. También en la actualidad debemos todos esforzarnos en la congregación por mostrarnos esta clase de amor para mantenernos unidos sirviendo a Jehová. En el capítulo 2, versículo 14, vemos que Eliseo ahora se encuentra solo porque se ha apretado de Elías. Entonces seguramente en esta situación siente algo de dolor y ansiedad y por eso hace esta pregunta que dice, ¿dónde está Jehová? Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia, pero hay otros siervos de Jehová que también la hicieron. Y con esta pregunta reconocieron que necesitaban la ayuda de Jehová y que querían que él lo dirigiera. Cuando nosotros también pasemos dolor o ansiedad, podemos hacer esta pregunta y suplicarle a Jehová que nos ayude a saber qué hacer y a estar atentos a su respuesta. Encontré una pula en Segunda de Reyes 1.8 que me ayuda a comprender lo valioso que sigue siendo para Jehová el vestir con modestia, ya sea en actividades teocráticas o informales, pues eso sigue siendo un distintivo de los siervos de Dios. Por lo que debo prestar atención a seguir cultivando prudencia y buen juicio a la hora de elegir ropa que refleje, que honra a Dios, lo que me permitirá evitar y estas modas extravagantes de este mundo. En el capítulo 2, versículo 23 y 24, habla de unos niños que se burlaron del profeta Eliseo y sus consecuencias. Esto me enseña que si educo a mis hijos bajo las leyes, normas y principios de Jehová, le puedo evitar muchos problemas e incluso hasta la muerte. Sí, en Segunda de los Reyes, el capítulo 2, el versículo 23, ahí vemos cómo estos niños que se mofaron de Eliseo, no lo hicieron, el motivo no era porque fuera calvo, sino por verlo con la conocida prenda de vestir oficial de Elías, ya que Eliseo representaba al único Dios verdadero, como lo hizo el profeta Elías. Esto me enseña que cuando las personas, hay gente que nos ve con, a veces hasta con desprecio, pero eso en vez de sentirse uno mal, uno debe sentirse orgulloso porque también representamos al único Dios verdadero Jehová. Gracias. 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 Gracias.